Hola, estoy en Compacta Galería, la Galería de Franklin Aguirre, en el barrio San Felipe, y hoy se inaugura una exposición del artista y profesor Dimo García. Bienvenido, Dimo. Muchas gracias, Elkin, por invitarme a tu canal. Presento a Dimo, que Dimo es artista, dibujante, pintor, profesor de la Universidad Pedagógica, youtuber, tiene un canal donde circuló en pandemia, después de pandemia, los contenidos que se vieron bastante, donde enseñaba a dibujar, pintura, historia del arte mientras dibujaba, yo vi algunos de las entradas, los contenidos, parecía muy divertido, personificaba a Van Gogh y no sé qué más, hoy personifica a un monje medieval, pop, seguramente, y Dimo también es un polemista, levanta las tinas, hace pelear a la gente, se mete en peleas, yo no sé por qué, yo no sé por qué la gente se mete en peleas por cosas que son muy livianas, como decir qué es el arte, qué no es el arte, si me gusta el arte contemporáneo, si eso no es arte, y Dimo de alguna manera está en el lado de los que critica el arte contemporáneo, y por ahí polemiza, ¿qué voy a decir? ¿En su defensa? Bueno, critico cierta parte del arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo abarca una enorme diversidad de manifestaciones, hay algunas que me resultan más afines y otras en las que tengo dudas, pero bueno, también la diversidad está también el placer de cada quien. Pero yo lo tengo etiquetado, que ha entrevistado a Belén Alésper, aunque tenga sus diferencias, digamos que hacen una causa común en Latinoamérica, con lo que han llamado el fraude del arte contemporáneo. Bueno, en algunos puntos coincidimos, no en todo, porque cada quien tiene su pensamiento diferente, pero digamos en alguna parte de la crítica que ya hace, pues, puedo estar... Con afinidades y otras distancias. Exacto. Pero no vamos a hablar de arte contemporáneo, no directamente, seguramente, pero vamos a hablar desde la inauguración. Monstrum, que es una serie de dibujos, hoy es 2 de noviembre, allá fue el Día de los Santos Difuntos, Antier, la noche del Halloween, la noche comercial del Halloween que se ha establecido como una fecha muy importante en muchos lados, en Latinoamérica. Y, pues, el outfit que trae Dimo hace referencia a eso. Sí. Y todos estos dibujos que están acá se relacionan con esta fecha, con la oscuridad, con la muerte, con lo sepulcral, con lo fantasmagórico, con lo grotesco. Pero, ¿sabes qué? En realidad estoy así, con este traje de fraile, pues, porque en realidad yo siempre me he sentido muy afín con los monjes de final de la Edad Media, con ese trabajo minucioso en los escriptorium, donde hacían las miniaturas de sacar joroba. Bueno, ahí, exacto. Entonces, tal vez represente realmente más allá del momento y de la época de Halloween, pues, como una parte de mi personalidad. Que se ve reflejada como en ese trabajo de estar de ermitaño en mi taller, todo el tiempo dibujando y dibujando y dibujando. Entonces, es por ese lado también. Listo, entonces vamos a detallar la exposición. Dimo, yo acabo de entrar realmente y dije, hagamos un video de una vez porque me pareció muy chévere ver esa pared de entrada. Desde acá me pareció muy chévere ver la pared. Inmediatamente lo vinculé a una referencia grafitera de arte urbano. Sea o no sea esa la referencia, fue lo que inmediatamente me vino a la cabeza. Los metros neoyorquinos pintados por Kit Haring. Desde lejos parece, ¿no? Y uno se acerca y esas figuras ya, pues, la vinculan inmediatamente a uno al nombre de la exposición que es Monstrum. Exacto. Inicialmente vi como bestiarios. Claro, y diferenciaron bestiarios. Y también, aparte de lo oscuro, todo esto oscuro, los demonios, los monstruos, me parece que está unido también a un tipo de comicidad, ¿no? De cultura pop. Exacto. Que tiene que ver con todo esto. Y en general así digo, qué bonito está, qué bonita está la pared en su conjunto. Y cuando uno se va aproximando a cada dibujo, hay una referencia. Dije, yo inicialmente me parecía como graffiti, arte urbano, pero cuando uno se arrima un poquito lo que está viendo son como ilustraciones medievales de las que ahora usted hace referencia con su atuendo. Exacto. Miremos a ver en qué acerteo, qué no acerteo en esa primera apreciación. No, sí, total. O sea, la idea es como crear un universo gráfico en constante expansión de dibujos y hay pues toda una serie de afinidades, de referencias, de ciertos nexos que van desde el graffiti de los años 80, el cómic, imágenes que hacen también alusión a la cultura popular, pero también toda una fascinación por el grabado de final de la Edad Media, con grabadores pues como Turero, con pintores también de finales del gótico como Matthias Grunewald, muy famoso por uno de los cuadros que se llama El retablo de Isenaim, donde aparecen unos monstruos también. Entonces, todas esas referencias confluyen en la construcción de este universo que está planteado en esta gran pared. Igual también, por ejemplo, son como grupos de seres monstruosos en interacción constante, algunos conversándolos unos con los otros, haciéndose muecas, relacionándose, tocándose, como si fuera como una especie de pogo brugueliano en el que se relacionan pues todos estos referentes para generar pues un trabajo híbrido, que al final también construye pues una estética particular. Esa es más o menos la idea. También viene de una cosa que me ocurrió cuando estaba viviendo en Francia, que por allá en 2003 me dio peritonitis, me llevaron al hospital y eso fue terrible. Estuve como una semana en el hospital después de que me operaran y casi me muero y resulta que después de la operación, los días siguientes, yo estaba pues en unos estados de ansiedad en Haces y por las noches yo miraba por la ventana y iba como de unos árboles y en el follaje de los árboles comenzaba a ver todo tipo de seres y monstruos, esas cosas que se ven cuando uno mira ciertos, como ciertas texturas, etc. Y entonces a partir de ahí comencé a tener una enorme fascinación por la figura del monstruo. Entonces de ahí surgen también un poco todas estas ideas que se van construyendo en un dibujo que se va produciendo digamos de manera pues como muy improvisada en el momento de estar trazando. O sea, no hay bocetos anteriores a la realización de cada dibujo sino simplemente con línea negra con óleos sobre papel. Y entonces ahí se van configurando cada una de las composiciones. ¿Y en la manera de instalarlas se ha conservado un tipo de óleo o a partir de los cromos que están en la parte de cálculo y la llevamos mucho más? Sí, exacto. O sea, con Franklin Aguirre estuvimos haciendo el montaje y entonces se nos ocurrió que pronto era interesante que los de arriba fueran figuras únicas y que poco a poco fuera bajando y al bajar hubiera mayor densidad de figuras en la parte de abajo, ¿no? porque lo que está abajo pues siempre se relaciona como a lo subterráneo, a lo que tiende a ser infernal mientras que lo que va para arriba pues es un poco más liviano. Entonces se nos ocurrió ese, digamos, este tipo de disposición en el montaje. O sea que la disposición es puramente formal con ese criterio, con el vacío y el lleno de los dibujos, ¿eh? Sí, un poco sí. Y para poder ver también la idea de acumulación, ¿no? Porque es como es ese trabajo constante, un poco de despliegue de cantidad de dibujos que se van realizando en el taller, entonces pues también la idea de la disposición era que se mostrara pues ese todo ese despliegue de forma, ¿no? Quedaron muchos que no se pusieron porque yo tenía como unos 300 y al final se pusieron como 160 porque ya pues no cabían en el espacio y escogimos pues una buena selección de esa cantidad de dibujos. Bueno, uno es esta L, la otra es la pared con los formatos más grandes, pero me interesa que hablemos inicialmente esto que está lleno de color y no que limite a un tipo de iconografía. Entonces hablemos de la referencia iconográfica y cómo después Dimo se apropia esa referencia iconográfica para colocar esos monstruos, osos polares. Está muy chévere, digamos. Ah, bueno, sí. Estas dos pinturas que están aquí en esta pared corresponden a una serie anterior que yo había hecho hace algún tiempo cuando estaba viendo en Montreal y estuve revisando y mirando y estudiando los libros de horas, que es un tipo de libro medieval que se conservan en las bibliotecas públicas de Montreal, que habían traído y había, sí, esos libros habían sido traídos por frailes y por gente de la iglesia en épocas de la colonia. Y entonces, cuando estaba viendo en Montreal, desarrollé un proyecto que era mirar las ilustraciones de esos libros medievales y crear nuevas versiones de esas imágenes de libros religiosos. Entonces aquí hay dos de esa serie que juegan muy bien con el resto de la exposición porque aparecen precisamente unos seres demoníacos, porque lo que está pasando ahí es que es San Juan escribiendo el Apocalipsis, sí, redactando el Apocalipsis. Esa es la temática, ¿no? Entonces en los dos aparece el Santo escribiendo y el entorno en que se encuentran es lugares contemporáneos de Montreal, que era donde estaba viviendo cuando los pinté. Y pues se ve la referencia a los monstruos y a los seres de varias cabezas. Por ejemplo, este precisamente tiene en una de las cabezas principal una cachucha de un equipo muy importante de hockey de Montreal. Entonces tiene como unas ciertas referencias a la actualidad que estaba yo viviendo en el momento de realizar las pinturas y también pues toda la referencia a los libros de hora medievales. Y estos rostros que son como máscaras. Ah, bueno, estos, digamos, era más como en un sentido un poco más festivo, tipo Halloween, precisamente como también haciendo referencia a un tipo de gráfica de los años 80, donde se veían, vendían muchas pegatinas y cositas, digamos, cabezas y caras y rostros. Entonces hice esta pequeña serie haciendo alusión a eso precisamente por lo que acaba de pasar Halloween y jugaba también con el resto de la composición de la exposición. ¿Cuándo nació este proyecto de monstruo? ¿Desde cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Comenzó a surgir durante la pandemia. Comencé a hacer unos... Pues yo me la paso en la casa pintando y dibujando y, bueno, estaba haciendo como otros proyectos en pintura, pero de vez en cuando me encarretaba muchísimo de ponerme a dibujar y comencé a hacer unos pocos y poco a poco se volvió una actividad obsesiva de dibujar, dibujar, dibujar y hasta el día de hoy pues he seguido haciéndolo, digamos, este tipo de dibujos para el proyecto. Entonces, ya tiene su tiempo, pero este último año pues hice la mayoría. Bien, Dimon, ¿hasta cuándo va a estar este proyecto aquí? Bueno, va a estar desde hoy, que es 2, hasta el 16 de noviembre. Entonces, pues muy invitados a los que quieran venir a la exposición a ver pues toda esta cantidad de dibujos, pues que son hechos como con una gran pasión que tengo por la creación artística y por el dibujo. Y bueno, hay variedad. Bueno, ahí está para que vengan a Compacta en el barrio San Felipe para visitar la exposición Monstrum de Dimo García.